¡Hola, Laura! ¡Hola, Mario! Tengo un problema. Y tenemos que ir con tu máquina del tiempo a Hispania. Y no sé dónde está. Estás en ella. Hispania es como la llamaron los romanos a España. Una de sus provincias. Pues si quieres, vamos a esa época en el año cero. No se puede, porque no existe el año cero. Se pasa del año uno antes de Cristo al año uno después de Cristo. Anda, eso no lo sabía. Bueno, ¿a qué sitio vamos a ir? Mira este mapa y elige. Bueno, pues podemos ir ahí mismo, a Itálica. De acuerdo, vámonos. Mamá, mamá, hay unos bárbaros en la habitación. Mamá, mamá, hay unos bárbaros en la habitación. Te dice este niño. Nos llama bárbaros porque así llamaban los romanos a los extranjeros. A ver, ala, es verdad, mamá. Ven rápido. Ave, ¿quién sois? Ave, somos dos niños hispanos y veníamos a preguntar varias cosas sobre la vida de los romanos. No seréis esclavos de los que sacan oro en Sierra Morena o en las médulas en León. No, somos libres. Ah, bueno, entonces venid y tomaréis un poco de monstruo de uva y carne de salazón. Muy bien, gracias. Mamá, ¿podemos ir calzar para pasar carros? Sí, pero con cuidado. Tened cuidado que los carros van por la izquierda. Vale. Este zumo de uva está buenísimo. Sí, es uno de los mejores productos de España, además de los esclavos, los metales y el exquisito aceite de oliva. ¿Cómo llamas tú y tu marido? Ah, perdona, yo me llamo Diana y mi marido se llama Mario Ulpio Trajano, el primer emperador romano nacido en Hispania, concretamente aquí, en Itálica. Hemos venido a saludar a sus padres. Trajano, uno de los más importantes emperadores. Es increíble. Sí, es una gran persona. Bueno, ¿qué queréis saber sobre nosotros? Pues, por ejemplo, ¿por qué habéis conquistado este territorio? Mamá, ¿ha llegado mi padre? Vale, papi. Hola, hijos. Abe, eso que preguntaba y puedo contestarlo yo. Abe. Bueno, os contestaré. Aquí en Hispania había muchos pueblos indígenas, como los celtas o los íberos. Y celtíberos, con los que se comerciaban fenicios, griegos y cartaginenses. Sí, eso ya lo sabíamos. Bien, pues teníamos un pacto de no agresión con los cartagineses, pero Aníbal comenzó a conquistar más territorios, como Saramán, Ica y Taurus. Y asedió durante ocho meses nuestra civilización aliada de Sagunto. Sí, eso ya lo... no. ¿Y vinisteis muchos romanos aquí? Sí, pero no demasiados, porque si en algún sitio no nos hacían caso. Matamos a unos cuantos y así era todo más fácil. Pero pocos habitantes son de origen romano. Además, están viniendo pueblos germánicos como los visigodos. Aquí se vive muy bien. ¿Todos los hispanos están contentos? Yo creo que sí, porque salvo los esclavos y las mujeres con pocos derechos, ahora los hispanos tienen hasta piscinas y calefacción en las casas. ¿Y son buenos guerreros? Excelente. Ahora nuestros mejores guerreros están tanto en la infantería como a caballo, aunque tuvimos problemas con viriato y con los vascones. Aves César, ya está la guardia preparada para la marcha. Aves Centurión, en un momento salimos. Bueno, muchas gracias. No os queremos entretener más. Ha sido un placer. Si queréis, podéis venir con nosotros a ver el acueducto de Segovia y Segovrica, antes de volver a Roma. No, muchas gracias. Nos están esperando en casa. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Soldados, en formación. Se colocan detrás del carro. Soldados, adelante. Mira, Laura, esta es la chuleta de este periodo. Pues fíjate, este es un resumen de las fotos que he sacado. Plus, seis meses. No, ya estáis. I jadi en el momento salimos. No, ya estáis. No. Es sobreviviente. Adiós. No, ya estáis. No, ya estáis. No, ya estáis. No, ya estáis. No. No, ya estáis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.